Muy bien, pero ahora sí vamos a hablar de los electrodomésticos, hoy día vamos a desarrollar una jornada interesante con negocios, en uno de los negocios empezamos para conversar con el señor Cristian Aliaga Castillo, él es gerente comercial de Daigo Electronics, nos viene a contar acerca de las tendencias, pero principalmente en la línea blanca, ya que estamos en verano. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Sobre el tema de electrodomésticos, ha habido una evolución en los últimos años respecto a lo que buscan los consumidores peruanos. ¿Qué buscan los consumidores peruanos en este momento? ¿Qué han identificado Daigo? Hemos identificado que el consumidor peruano, primero, está integrado al mundo, es un consumidor global, muy informado, y está buscando lo mismo que buscan los consumidores en otros países. ¿Qué es lo que está buscando? Primero, tecnologías ecológicamente amigables, con bajo consumo de energía, productos con nuevos diseños y tendencias y texturas modernas que vayan acorde al departamento, a la decoración de su casa. Busca también espacios, economizar espacios, porque ahora las viviendas son más pequeñas, ya no tenemos viviendas como las teníamos hace años, porque también las familias son más pequeñas. Entonces, los productos tienen que estar hechos de acuerdo a las nuevas dimensiones de las viviendas. Los jóvenes que hoy ganan más... Y también tecnología smart. Tienen espacios más pequeños, hay departamentos de 50 metros cuadrados, 60 metros cuadrados. Así es. Y algo que faltó decir, también estamos buscando productos con tecnología smart, vale decir, con tecnología inteligente y conectividad. Y en ese sentido, entonces, ¿qué es lo que está desarrollando? ¿Cómo viene la tendencia para este año? El mercado de línea blanca está creciendo a ritmos que oscilan entre 8 a 10% anual. Ya. ¿Es bajo todavía, cree usted? ¿Podría ser más alto? ¿O para usted es una tasa alta? Hace unos años, antes de 2006, crecíamos a ritmo de 2 a 3%. Realmente, el ritmo, la reposición de los productos de línea blanca no es igual que la reposición de los televisores, porque las tecnologías, en el caso de los televisores, tienden a tener un tiempo de obsolescencia mucho más corto. ¿Cuál es la obsolescencia ahora en la línea de televisores? Bueno, ¿por qué ha crecido este ritmo de 8 a 10% de lo que era 2 o 3% hace 5 o 6 años? Es porque también la gente, el público, está renovando sus artefactos electrodomésticos con mucho menor tiempo. ¿Por qué? Porque al mudarse, por ejemplo, de la casa donde viven a irse a un departamento, pueden llevarse el televisor, el equipo de sonido, pero sí tienen que comprar la cocina, la refrigeradora y la lavadora que se adapte al espacio que tienen. Exacto. Entonces, justamente estos cambios en el estilo de vida y los cambios también de las dimensiones y la forma en que la gente está habitando actualmente, hace de que el producto tenga también que experimentar, tenga que también cambiarlo y también cambiarlo acorde a la decoración de su casa. Tú te mudas a tu casa, cambias los muebles, cambias el color de las paredes y buscas un producto que, a diferencia de lo tradicional, que era blanco, por eso la línea blanca se llama así, por el color blanco que antes tenían las cocinas, refrigeradoras, ahora buscan una variedad cromática mucho más surtida. Hasta hace unos años lo más moderno eran los silver. Ahora están solicitando a los clientes productos con un acabado tipo inus, colores negros, colores rojo o conchevino. Están buscando diferentes texturas, diferentes colores que vayan acorde al tipo de mueble o decoración que tienen, por ejemplo, en su cocina. Ahora que la cocina es un espacio más sociable, que no solamente es para hacer los alimentos o guardarlos, sino también de repente para tener un comercio de diario y pasar un tiempo ahí. También los productos electrodomésticos están incorporando algunas aplicaciones de tecnología Smart en productos que tradicionalmente no se imaginaba uno que iban a tenerlo. Por ejemplo, en nuestros microondas tenemos un microondas que tiene comandos de voz, que conforme lo vas programando, te va indicando qué función estás realizando y qué tiempo tienes que darle al plato que estás cocinando. En el caso de lavadoras, tenemos lavadoras que tú puedes programar, ya dejando el detergente, el suavizante, líquido o granulado, el tiempo de lavado y al introducir tú la prenda lavadora automáticamente piensa, porque tiene sensores, pesa la ropa y te da la orden a la máquina de la cantidad de detergente y cantidad de agua necesaria para lavar esa prenda. Todo esto sumado a la creciente ola de tecnologías amigables, en la cual el consumidor cada vez es más consciente de que los productos electrodomésticos deben consumir menos para cuidar el medio ambiente y ahorrar energía. Ahora, todo esto que nos explica es sumamente interesante. Ahora, ¿qué tanto los precios se han modificado también de acuerdo a que están ofreciendo una tecnología distinta, una tecnología más acorde a las necesidades del consumidor? Una de las características que se ha visto en los últimos años es que las marcas hemos ido bajando nuestros precios al público. Una de las variables que nos ayuda, lo que comentaste tú al inicio, hace unos momentos, era el dólar. Como el dólar ha bajado, ahora comparativamente podemos tener un tipo de cambio preferencial para poder importar a un mejor precio y poder también endosar esa diferencia dando un mejor precio público. Otra de las variables importantes es que... O sea, los precios convertidos a soles han bajado, porque ustedes venden todos los precios que están en soles. Sí, exacto, vendemos en soles. Y también otra variable importante es que el tamaño de mercado ha crecido, lo que nos permite negociar con las fábricas mejores volúmenes de venta y también mejores costos. Y si el dólar llegara a los 2.50, 2.49, o 2.45 como dicen algunos, ¿bajarán más todavía los electrones? De hecho sí, creo que sí. Nosotros en las marcas nos interesa hacer accesibles los productos a los consumidores, porque también el consumidor se acostumbra a renovar, a estar más pendiente de las novedades, estar más pendiente de las innovaciones y a renovar en menor tiempo sus productos, buscando justamente lo que comenzamos hace un momento, ¿no? Buscando que estos productos cada vez incorporen más tecnología y mejores diseños. ¿Qué otras características de estas nuevas tendencias han observado, han detectado ustedes de parte de los consumidores? Bueno, marcadamente estas cuatro tendencias, ¿no? Y para hacer énfasis en una que hace un momento no he profundizado, es el tema de la economía de los espacios dentro de las viviendas, ¿no? Nosotros hemos utilizado nuestros productos de tal manera que pueden almacenar, en el caso de las refrigeradoras, ¿no? Pueden almacenar la misma cantidad de alimentos, o sea, tienen la misma capacidad, pero no es necesario que ocupe tanto espacio en tu cocina porque las hemos hecho crecer no para, no en espacios físicos, sino para arriba. Ah, ya. O sea, son más altas. Exacto, un poco más altas. Un poco más altas. Un poco más altas, ¿no? Y también creo que la estatura promueve el peruano. Ahora hay que poner un guanquito para subir a la refrigeradora. Entonces, bueno, pero a margen de eso es porque queremos conseguir... Aprovechar espacio. Sí, y conseguir también aprovechar espacio para arriba. Claro. Entonces, nos dimos cuenta de esto porque los clientes iban con sus centímetros a medir. Con la wincha se va a medir ahí. Exacto, midiendo en las tiendas. Si le convenía comprar ese refrigerador o no. Exacto. Entonces, sumado a eso, hemos incorporado a estos productos una atractivo diseño. Lo que hace que el cliente tenga un producto bonito que pueda acomodarse a sus espacios. Porque a veces había ciertas frustraciones. Productos que les gustaba, no había en el tamaño que ellos querían. Así es. Una pregunta final breve, le ruego, señor Galeaga. ¿Cuánto palanean o estiman ustedes que pueden crecer sus ventas este año? Nosotros tenemos proyectado crecer 35%. ¿Y el año pasado cuánto crecieron? Crecimos más de 50%, 56%. Es un atraso un poquito más baja, ¿no? Que el año pasado. Bueno, es que también ya nuestra posición dentro del mercado es mucho más sólida. Ya. Para comentarte un dato importante. Competimos en el mercado de línea blanca cerca de 20 marcas, pero somos tres marcas coincidentemente coreanas las que dominamos el 70% del negocio. Entonces, ya en eso, bajo ese panorama, ese mapa de negocio, es muy difícil proponerse tasas de crecimiento alta. Sigue creciendo tasas más altas. Sin embargo, a pesar de que el mercado piensa crecer 10%, nosotros hemos propuesto crecer 35%. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Cristian Aldiaga, gerente comercial de Daigo Electronics. Muchas gracias. Te agradezco mucho por la invitación. A usted, por haber estado acá. Una pausa, amigos. ¡Hoy! ¡Gracias! Gracias por ver el video.